¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Es propicio decirte bienvenido a Rosario a vos o no? Sí, creo que sí, porque hace un tiempo que no vivo allá en la ciudad, aunque la tengo muy presente, siempre, porque los rosarinos somos así, llevamos la ciudad al hombro. Pero bueno, sí, en este caso que estamos a la distancia, si me decís bienvenido, me gusta. Bueno, bienvenido a Rosario, entonces, bienvenido a Dejaú. ¿Cómo estás viviendo esta eterna cuarentena que nos toca vivir? Sí, y que todavía falta un poco. Sí, sí, tiene un gran inquieto esto, ¿viste? No sabes cuándo termina. Sí, sí. No, me parece que tenemos que pensar que va a terminar bien, que hay que tener paciencia. Bueno, al ser un proceso tan largo, no podría definirte cómo lo estoy viviendo, te puedo decir cómo estoy esta semana, por ahí, pero porque fui pasando por muchos estados. Viste, nuestra vida, la vida de los músicos, a veces es muy parecida a esto de estar en la casa trabajando muchas horas, mi vida es un poco así. Entonces, al principio, como no notaba ningún gran impacto en mi cambio en la vida cotidiana, solamente me había retirado de ir a grabar al estudio de grabación o a terminar producciones ahí y ver a mis amigos. Pero bueno, después, sí, fui pasando por todos los procesos, hasta que hace un tiempo decidí militar la paciencia. Cuando uno no puede cambiar la realidad, no hay muchas cosas por hacer. Creo que a todos nos pasó un poco, tratamos de conectarnos con cosas que nos hagan bien y cosas vitales, como, bueno, hacer música. En mi caso, yo empecé a hacer un disco que ya tenía planeado hacerlo en una vida normal, ahora lo estoy haciendo desde casa. Pero bueno, viste, que mucha gente se puso a cocinar o a usar su tiempo libre de una manera, a darse pequeños gustos. Eso me parece que es también como un instinto de supervivencia, ¿no? Porque, básicamente, lo más difícil es darse cuenta que, digamos, no se puede tapar que realmente las cosas no están bien afuera. O sea, hay mucha gente que no la está pasando bien y, viste, no sé, para nosotros que nos dedicamos a esto de la música que tiene que ver con las emociones, con la sensibilidad, es muy difícil, viste, hacer de cuenta que no sucede, que te afecta, quieras o no. Entonces, sí, por eso, yo con paciencia y esperando que, bueno, que pase para que la gente no sufra tanto, la gente que la pasa mal de verdad. Compositor, músico, si bien las dos tienen que ver, y todo tiene que ver con todo, dijo un amigo una vez, ¿con qué faceta te sentís más cómodo? Mirá, la palabra compositor siempre me pareció una palabra muy grande, que me parece que pocas personas pueden nombrarse a sí mismos como compositor. Yo, lo que, a mí, no sé, lo que sé, tengo el oficio de hacer canciones. Digamos, me dediqué a aprender ese oficio, a hacer canciones pop, ¿no? Canciones populares, digamos, en el término de lo pop. Sí, creo que eso es lo que me explica más. Después, sí, obviamente, en la música se cumplen muchos roles, yo también a veces soy productor, a veces soy músico de algún músico. Entonces, bueno, una va cambiando ahí, pero, digamos, sí, lo que a mí me atrapó del mundo de la música y lo primero que quise conseguir es esa herramienta de cómo hacer una canción, de saber hacer una canción. Y, bueno, eso es algo que se iría aprendiendo, ¿no? Pero, digo, sí, un hacedor de canciones. La palabra igual no sé si es tan buena, pero sí, me gusta hacer canciones, digamos. Vamos a meternos un poco en Yes. Dale. Un disco muy interesante desde lo musical, desde los invitados, desde lo compositivo en la letra también. ¿Cómo lo empezaste a armar, este disco, en tu cabeza? ¿Cómo fue surgiendo la idea de empezar a armar Yes? Mira, como las cosas en general, viste, los discos a mí como que se me van armando en el camino. Siempre necesito partir de una idea para crear un tipo como un lienzo, viste. Necesito eso, una idea que sea el génesis de la cuestión. Esto pasó con una canción que se llama Esto, que es la primera canción la que abre el álbum. Yo hacía tiempo, a mí me gusta mucho la música negra, el R&B y todo, y siempre quise tener voces femeninas dentro de mi banda. Nunca pude tener, a veces, a veces, alguna vez que otra vez, pero nunca tuve en la formación voces femeninas. Y cuando hice esta canción, yo lo que quería probar era ese formato que tenía tan en mi cabeza, ¿no? Tener unas voces femeninas, como las viejas bandas de soul o de funk, que las voces femeninas realmente cumplen un rol importante en la música. Entonces, con esta canción, con esto, fue la primera vez que probé esa escena para ver cómo me veía yo adentro y si me gustaba. Y fue ahí que se me armó el disco. Cuando escuché las primeras mezclas de esto, que, bueno, en esa canción, los estribillos están cantados por las chicas de la banda, que son Bianca y Eva. Ahí entendí que quería apuntar a ese sonido. Si vos escuchás mis discos anteriores, yo nunca mi sonido es siempre igual. Siempre me voy moviendo. Como me gustan tantas cosas, a veces uso muchas guitarras, a veces no uso guitarras. Pero, porque, bueno, es la libertad que tiene uno no tener un público que te está esperando, ¿viste? Que hagas lo mismo. Entonces, una vez que... Esta canción me dio a mí la plataforma de Yes. Ahí entendí que quería hacer un disco de este modo. Y después, bueno, después todavía no tenía las canciones, que me tenían esa sola canción. Pero eso fue lo que me dio, para mí, el puntapié para que después termine siendo Yes. El disco abre hermoso. O sea, es un bellísimo tema y abre arriba el disco. Sí. A la hora de diagramar cómo van los temas dentro del disco, ¿fue pensado? Sí, mira, eso siempre, el orden, vos me decís, el orden de los discos. Tal cual. Sí, mira, la primera masterclass que tuve sobre eso me la dio Fito. Yo nunca pensé que eso tenía importancia. Siempre pensaba que era, bueno, hacías canciones y más o menos tenés 10 canciones y como las tirás arriba de un lugar y quedan en orden. Y recuerdo muy bien un día que él me explicó por qué es importante, con uno de sus álbumes que yo estaba trabajando justamente, me explicó con argumentos muy sólidos por qué una canción va acá, por qué la que sigue va acá, por qué está acá, por qué está acá y no acá. Fue muy lindo todo. Entonces, de ahí pude aprender eso, que todo tiene una lógica. Y sí, y de ahí en más, siempre haber tenido el privilegio de aprender eso de él, entonces siempre que tengo el disco armado, lo pienso de esa manera. Sí, tiene una arquitectura que no es al azar, está pensada para que uno, porque todavía gran parte de los músicos hacemos discos pensando en que la gente escucha el disco entero, aunque no sea así. Pero cuando yo termino el disco, yo lo escucho entero y pienso en alguien escuchándolo de arriba a abajo. Que por suerte muchas veces pasa, de hecho cuando salió 10, mucha gente me llamaba y me dijo, che, mirá, me escuché el disco entero de que arrancó y terminó, pero un bonito, porque ese es como el viaje que uno propone, ¿viste? Después ahí se genera o no la empatía, pero uno propone un viaje así. Así que sí, está pensado el orden. Hablando un poco de que la gente ya no escucha el disco completo y toda esta evolución o no, de cómo uno va escuchando discos y cómo los músicos van sacando un disco, porque empezaron con los vinilos, los cassettes, los CDs, y ahora toda esta parte tecnológica de Spotify y las plataformas, de ir presentando por temas, cómo lo vivís vos como músico, eso por un lado, y por otro lado, cuál es tu lugar favorito, o tu formato favorito para escuchar música. Ok, sobre lo primero, bueno, solamente a mí me intervino en el manejo de la ansiedad, por así decirlo, yo siempre estoy haciendo un disco, después, bueno, sí, hay que largar un single, después hay que esperar dos o tres meses para sacar el otro single, pero yo estoy trabajando en un disco, entonces necesito como manejar esa ansiedad, que es un poco ahora la nueva forma de promocionar los álbumes a través del single. Con eso estoy a favor, en general estoy a favor de las cosas nuevas, me interesan, cómo se mueven. Esto de los singles tiene algo interesante, tiene algo interesante que es, porque si te pones a pensar, es lo que pasaba al principio de todo, o sea, Beatles, Rolling Stones, sacaban singles, no sacaban álbumes ellos, o sea, en un lugar tiene una vuelta, una cosa atrás, también te permite tener una presencia varias veces al año con tu gente, porque las asunté más, ¿entendés? Porque el álbum es un hecho que sucedió, es como las películas, estrenar la película y todo el mundo está desesperado que las dos semanas vaya gente y después, viste, ya la empezás a perder. Entonces, en eso estoy a favor, en eso estoy a favor, pero bueno, yo no hago una canción diciendo, ah, voy a lanzar esta canción, yo estoy haciendo un álbum, después elijo qué canción presentar en ese momento, pero mi idea siempre es terminar el álbum, o sea, es todo el concepto. Y bueno, me preguntaba sobre mi favorito, bueno, mi favorito es el vinilo, o sea, decididamente es, porque, a ver, yo me tomo el tiempo para escuchar la música, eso lo he conservado de mi niñez y mi adolescencia, de ponerme a escuchar el disco entero, entonces, sí, ese es, también, bueno, esto, viste, a veces es, es un terreno para hablar, qué sé yo, cada uno escucha donde puede y cada uno tiene el tiempo que tiene para escuchar, entonces, como que no hay, para mí, yo no hago juicio de valor por eso, también escucho en las plataformas, escucho mucha música en la calle, bueno, ahora no se puede salir tanto, pero en la vida normal de antes, escuchaba muchos discos haciendo de un lado a otro, esa era mi manera de conectarme con la música nueva, porque, como era el tiempo que tenía para hacerlo, así que, pero sí, escucho vinilos y después tengo, yo tengo un sistema, una plataforma que se llama Tidal, que tiene un poquito de, tiene una calidad de audio un poquito mejor que las otras, más pesado el audio y de mayor calidad, escucho mucho ahí, pero bueno, también disfruto de escuchar un demo grabado en un teléfono, digamos, la música en un momento es la música, un amigo mío me manda, che, escuchá este tema y te lo toca así y me transporta y ya está, digo, ahí ya no importa nada. Volviendo a Yes, me parece que uno de los temas que más dice a nivel letra es Sí, justamente, y creo que no por nada lo elegiste a Fito para que te acompañe ahí. No, mirá, no sé, no, hay veces que las cosas pasan de una manera no tan consciente, digamos, ese fue el último tema que hice para el álbum, la verdad, el último tema compuesto para el álbum. Había jugado mucho tiempo con esa melodía, no le encontraba por dónde arrancar la letra, me acuerdo que me junté una vez con mi amigo Bambi y le mostré esa melodía y le mostré otra canción y a él le interesó más la otra, o sea, estaba ahí, no la teníamos y un día en casa me acuerdo que me senté para escribir y puse sí la palabra sí porque en la carpeta donde tenía las canciones se llamaba y es la carpeta y justo tocaron el timbre y bajé y cuando volví empecé a escribir y empecé a escribir así pero una frase atrás de la otra así creo que me habrá salido en una hora toda la canción grabé un demo con eso me fui llevó varias varias partes esa canción me fui a lo de Diego Olivero amigo mío un psicólogo también Rosarín le mostré la canción a Diego le dije que grabe que quería que grabe un piano o algo así y él me empezó a decir yo quería que fuera una canción acústica y él fue el primero que me dijo pero Carlos esta canción es una canción grande me dijo no es una canción chiquita con un piano y una guitarra fíjate bien entonces dije ok empecé a pensar la canción igual ahí grabamos un demo así como para tener y y después bueno una rutina que tengo por suerte hace bastantes años que es cuando tengo un disco terminado voy a lo escucho con amigos qué sé yo porque me interesa su opinión y la vez cuando fui a la casa de Fito a escuchar el disco entero él me dijo esta canción o sea él me marcó como que esa canción era algo que yo no lo veía en ese momento sí me gustaba obvio pero no veía así entonces ese día decidimos que él iba a cantar ahí así o sea ahí empecé a producir a producir la canción ni siquiera la tenía bien armada y después bueno también qué visión la de Fito la de Fito digo una visión es una adelantada y no bueno sí obvio obvio sí 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 y después bueno yo creo que también él te hace una canción chica te la hace grande si hubiera cantado cualquier canción del disco hubiera pasado lo mismo pero bueno esa canción tiene una letra puntual con algunas caprichosas bajadas de línea de mi parte selectivas por ahí pero sí sí estoy contento con el disco y obvio con esa canción pero es una bajada de línea buena ¿me entendés? es positiva la bajada de línea eso es lo que tiene de bueno sí sí porque a ver qué sé yo lo más lindo es o sea uno uno me parece que se tiene que armar su propio mundo y su propio entorno con las cosas que le hace bien y que le gustan y que le hace bien también a las otras personas estar aclarando lo que no te gusta ¿viste? yo hay cosas que siempre me llaman la atención un poco de las redes es la gente que opina lo contrario en algún músico ¿viste? que le critica una canción pero digo yo no vengo acá si me pongo a escuchar un disco que no me gusta para indignarme ¿viste? te conectás con cosas que te gustan no te preparás un plato que no te gusta comer solamente para estar indignado ¿qué sé yo? entonces esa canción es un poco así como que que abre un poco como diciendo bueno conectate con con estas cosas estoy bien con estas cosas me conecto y con estas cosas voy para adelante lo demás no es necesario ni nombrarlo hoy tal cual tenés el crítico a la orden del día y el hater ahora a la hora del día ¿viste? ahí sí bueno todas las formas de trabajo son dignas Carlos tenés una particularidad lo hacés hace bastante tiempo calculo que sos músico de documentales más allá que es laburo es raro poder charlar con alguien que esté pensando en música para documentales porque qué sé yo uno está acostumbrado igual que el que hace música para películas es algo un poco más puntual más complejo por lo menos desde mi punto de vista desde mi perspectiva preguntarte cómo es ese laburo y cómo elaborar para Discovery y para History que son dos potencias importantes sí mirá eso también fue un oficio es la palabra del día oficio es un oficio que fui aprendiendo también haciéndolo ¿no? haciéndolo ni quiero escuchar el primer documental que le puse de música porque entendí ser terrible pero bueno fui aprendiendo en el momento es muy lindo la verdad que es me fui dando cuenta del poder de la opinión de la música mientras lo hacía ver una imagen por más que sea muy potente la podés arruinar con la música la podés arruinar o podés echar a la gente con la música entonces sí es es muy a mí me gusta mucho hacer ese trabajo es otro tipo de trabajo no tiene nada que ver con el hecho de hacer canciones porque lo que tiene bueno para mí que es lo que me gusta hacer es que que no hay ego sobre eso ¿viste? cuando yo hago mi disco obviamente estoy poniendo un poco de mi ego y de mi vanidad y también de mis debilidades de mis inseguridades cuando es todo ahí es es algo que claro que inquieta internamente mucho más en esto no como no hay ego yo no tengo o sea si musicalizo una escena y me escribe el productor diciéndome no me gustó para nada no me siento mal digo ah bueno ok busquemos por otro lado ¿entendés? entonces hace un poquito más liviano pero también interesante porque es una búsqueda que es lindo después cuando ves el todo terminado es en un en un punto creo que puede ser una sensación parecida al de musicalizar una película ¿viste? por ejemplo ahora bueno el último que hice es un es un documental sobre la vida de Guillermo Vilas ¿no? que va a salir ahora en Netflix en algún momento y bueno es también cuando justamente cuando el documental trata de un personaje que te interesa yo soy muy fan del tenis ahí ya te involucra un poco más ¿no? ¿viste? ahí ya ya te metes un poquito más te entusiasma la crítica juega un poco más claro claro juega un poco más pero también viste es delicado porque también estás afectando al personaje con con la música si si no está bien en ese momento por eso es muy importante el realizador que tenga también ese que sepa bien que quiere sepa bien que quiere que por suerte yo trabajo con gente que es muy muy buena con eso y para porque para que uno tenga ahí una viste tenga un lienzo donde poder probar cosas y ver y hasta encontrar a veces lleva mucho tiempo hacer una música documental meses pero tipo cinco meses puede llevar hasta que encontrás el viste bien el calibre de toda la música pensás que son cosas que duran una hora y media dos horas es mucha música entonces pero sí sí pero bueno sí es un es un oficio muy lindo también disfruto mucho de eso también te llevo un poco para atrás te llevo un poco a tu infancia te llevo a tus primeros a tus primeros años escuchando música ¿qué que se escuchaba en tu casa? ¿qué escuchaban tus viejos? mirá mis mis padres no eran no eran musicales no eran musicales no era gente que escuchaba música escuchaban eran más gente de radio la música la música llegaba a mi casa por mi hermano tengo un hermano mayor que desde muy chico era muy fan de escuchar todo el tiempo música lo que recuerdo escuchar era bueno eran las cosas que había en esa época Deep Purple por ejemplo Deep Purple Led Zeppelin Yes Genesis bueno eso se escuchaba mucho Queen un poquito el primer disco de Queen 2 me acuerdo que una vez llegó Queen 2 a mi casa ese disco que es hermoso es un disco increíble pero sí pero bueno esas bandas y después claro después eso me generó yo en esa época jugaba al fútbol estaba como muy metido mi pre-adolescencia estaba muy metido con el tema del fútbol entonces como que mi día era mi día era o sea en la escuela ir a entrenar y los fines de semana jugar pero como en esa época habitábamos la misma el mismo lugar con mi hermano la misma habitación siempre la música invadía mucho ¿viste? así que recuerdo mucho esas cosas esas bandas temazos bueno y disco muy y después yo me fui ya fui no sé en un momento como que se me abrió la sensibilidad a la música puntual ¿viste? a sentir a sentir el efecto de la música sobre mí ¿viste? que no lo había sentido hasta antes era como una pero cuando una canción te conmueve o te deja o te deja mal un rato vos decís ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿viste? entonces eso ahí se empezó a abrir algo en mí que fue lo que me dijo que ahí en la música había un lugar de expresión y donde por ahí yo tenía algo para hacer o para decir o para sí para para envolverme digo ¿no? y así fue así fue después no salí más de ahí ¿qué fue? ¿recordás que fue lo primero lo primero nacional o local quizás de Rosario que escuchaste? de ahí de Rosario bueno me acuerdo que fui una vez a un festival que tocaba que era en el el club universitario ¿está todavía? sí, sí ¿ahí en la bajada? sí, está, está bueno fuimos con unos amigos y nos colamos ahí pero porque estábamos girando por la calle y entonces en un momento vimos que había un festival ni siquiera nos interesaba y me acuerdo que lo escuché a Bonicio ahí escuché a Bonicio y hasta recuerdo la canción ¿eh? era una canción que se llamaba Plantas Argentinas supongo que la habrá grabado y me me dice ahí con algunos textos me viste cuando después me fui con mis amigos pero viste esas cosas que te pasan solas que no que no da para compartir ahí la idea era girar por ahí a la noche eso fue lo primero que me pasó en Rosario que escuché en Rosario después fui al Café del Este que tocaban tocaban no sé Lalo de los Santos Goldín fui a algunos shows también ahí pero bueno todo esto era medio entre mi vida deportiva no estaba muy metida en la música y después conocí a unos o sea en el colegio termino conociendo a Fabián León que bueno que es uno de mis hermanos que bueno Fabián ahí ya tenía venía con todo un mundo musical que fue el que a mí me enseñó todo yo no no sabía no sabía nada sobre la música pero cuando lo conozco a él y empiezo a pasar tiempo con él a irme todo el tiempo a la casa ella tocaba el bajo tocaba la guitarra ella hacía canciones ahí como me empieza a atrapar un poco y bueno y empecé a ver un poquito de como su hermano Jorge que ya saben quién es bueno ya trabajaba con Charlie trabajaba con Fito entonces ya empecé ahí a conocer a esta gente y a estar cerca de esos lugares que bueno en el momento era lo que pasaba ahí después te das cuenta de lo que eran esos muchachos ¿no? Carlos hay una versión que la hacés con Alex Ubago ¿cómo llegás a a a hacerla con él ¿no? a elegirlo a él y a cantarla con él mucho sentimiento ahí en el tema sí mira con Alex nos conocimos hace unos años me me llamó un productor amigo mío diciéndome que que si me interesaba ser el director musical de la banda de Alex acá en Latinoamérica entonces yo le dije bueno dejame escucharlo porque creo sí sé quién es conozco pero no sé si conozco muchas canciones bueno el tema es que me puse a escuchar las canciones y me di cuenta que conocía la mayoría conocía mucha más de la que yo creía bueno acepté ese trabajo estuvimos no sé casi sí la primer tramo fueron como cuatro o cinco meses de gira y después tuvimos varios años tocando y nos terminamos haciendo muy amigos y bueno esta canción fue una canción que hicimos juntos que teníamos tenemos varias canciones juntos ahí que estuvimos haciendo en este tiempo y bueno yo la quise meter en el disco y bueno y él le encantó en un momento iba a salir en un disco de él después quedó ahí en medio en el aire y como no salió en ese disco yo dije bueno la voy a grabar yo porque la verdad que la quiero grabar ahora no quería que fuera a esa carpeta que tenemos que tiene muchas canciones entonces bueno fue y Alex qué sé yo es un divino es un divino con todas las letras lo admiro mucho y lo quiero cuando arrancamos me decías que estabas laburando en un nuevo material desde la pandemia y demás preguntarte ya para ir prácticamente cerrando un poco cómo viene cómo viene el laburo cómo tenés pensado lanzarlo y cuándo sí lo primero que tengo que pensar es no decir que fue hecho en cuarentena porque ya me parece una obviedad que no hay que decir más muchachos estamos todos encerrados en casa obvio que va a ser hecho así pero es un disco es un disco no hacemos eso de publicidad por favor mirá tengo pensado lanzarlo en noviembre la verdad que no es que la cuarentena me inspiró es un disco que pensaba hacer en situación normal lo que pasa que en un momento como no podía salir no podía hacer nada dije bueno laburemos trabajemos y lo vamos haciendo así seguramente esta situación se haya filtrado en los textos no lo dudo eso lo vemos después el otro día le decía a un colega tuyo en algún momento tendrán que evaluar qué pasó musicalmente en la cuarentena cómo nos afectó porque todavía nosotros no sabemos así que sí ahora en octubre va a salir otro single ya saqué dos singles de ese disco uno se llama Cuánto Tiempo y el otro Horizonte y ahora en octubre sale el tercero y yo creo que a fin de noviembre ya va a salir el disco que todavía no sé cómo se va a llamar ni nada pero no va a tener la palabra cuarentena en el título en ningún lado no eso lo puedo asegurar así que eso bueno sí trabajando ¿solamente en formato digital o pensás sacarlo en formato físico? mira a mí me gusta todavía el formato físico el CD digamos me parece como me parece algo lindo un objeto de dar al otro me parece como un gesto lindo yo creo que sí que voy a fabricar un CD porque eso está bueno porque si no lo otro sería regalar teléfonos para que escuchen en la plataforma eso me parece un poco más caro pero me parece que no sé por ejemplo con Yes pasó que hicimos cuando presentamos el disco con la entrada te llevabas el CD ¿no? y pasó algo como muy lindo de gente que por ejemplo tenía para escuchar en el auto pero hacía no sé cuánto no ponía un CD ahí entonces como que empezó a escuchar ahí el disco entonces estaba estaba bueno estaba bueno creo que sí creo que voy a hacer eso buenísimo Carlos para mí un placer poder haber hablado con vos me quedaría horas tenés un montón de cosas para hablar espero que haya hacemos otra más adelante seguramente y ya con algún tema en el medio si te parece claro sí cuando quieras cuando quieras muchísimas gracias por el espacio un placer para mí haber hablado con vos no gracias a vos saludos a todos ahí en Rosario aguanten muchachos de semana que pasan rápido y después vuelven gracias nos vemos nos vemos chau chau bye 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 ¡Gracias!